Aunque el registrador desmintió la denuncia de Armando Benedetti sobre la existencia de 4.000 jurados fantasmas en las pasadas elecciones legislativas, la Fiscalía le imputará falsedad a un agente de parapolíticos en Barranquilla, que metió en el sistema un número similar de jurados en esa ciudad. Y encontré que de 20.000 jurados que hay en Barranquilla, 4.000 de ellos no trabajaban en las empresas, aparecieron de la nada. Después de las elecciones de Congreso, el senador Armando Benedetti denunció más de 4.000 jurados de votación fantasmas, pues su afiliación a Seguridad Social no aparecía y el registrador desmintió la denuncia. Trataba de estudiantes que no trabajan obviamente con las universidades y que las universidades no pagan por ellos la Seguridad Social. Pero otra cosa arrojó la investigación de la Fiscalía que encontró homogeneidad de jurados en Soledad Atlántico en el sistema de la registraduría, cuyos delegados le enviaron las claves de acceso a Sheila Ali Barrios, quien seguía apareciendo como representante de Opción Ciudadana, aunque ahora le hacía campaña a cambio radical. La señora Barrios inscribió autónomamente 1.370 aspirantes a ser jurados, de los cuales resultaron elegidos, y esto es bastante irregular, no es común, 1.107. Barrios llegó a Opción Ciudadana, partido con integrantes investigados y condenados por parapolítica y corrupción, de la mano de la exdiputada del antiguo PIN, Emilia Rosa López, hermana de Nilce López La Gata, condenada por homicidio. Barrios, quien trabajó en el Congreso tres años en la UTL del senador de Opción Ciudadana, Antonio Correa, cercano al hijo de López, habría acompañado a una funcionaria de la UTL de la senadora de cambio radical, Karen Cure, a cuidar en las noches a La Gata, en un hospital de Magangue. En febrero de 2017, Sheila Barrios fue declarada insubsistente, pero siguió teniendo acceso a los códigos del sistema de la registraduría, con los que logró infiltrar el 90% de los jurados de votación en Soledad Atlántico. Su maniobra habría favorecido a sus nuevos aliados políticos, los candidatos al Congreso de Cambio Radical Lilibet Ginás y su hermano, investigados por la Fiscalía. Los senadores electos Arturo Char y César Lordui, señalado de promover la publicidad de mujeres en tanga a favor del excandidato presidencial Germán Vargas Lleras. Será imputada por delito de falsedad en documento privado la señora Sheila Ali Barrios. La Fiscalía imputará cargos a la Coordinadora de Asuntos Electorales y al Registrador de Soledad. Registraduría no se ha vuelto a pronunciar sobre la filtración a su sistema, denunciado por el senador Benedetti.